Los tulpas, creaciones físicas de tu mente. Muchos asumimos que nuestra mente, así como nuestros pensamientos, son inofensivos, pues que de nuestra mente no puede pasar. Sin embargo, ya hemos oído la expresión de que nuestro cerebro solo está al 10% de su capacidad real, y que irá evolucionando y creciendo a medida que nos desarrollemos mejor. ¿Qué sucedería si pudiésemos volver realidad las creaciones que podemos formar en nuestros pensamientos? Tal vez la respuesta ya la tengan en el oriente, exactamente en el Tíbet. Los tulpas, para los que aún no saben de qué se trata, según el Vaya, Yana, o mejor dicho, el budismo tibetano, una creación o entidad espiritual formada por tu pensamiento, pero que se forma en un mundo real. Crear un tulpa para los practicantes de yoguis tibetanos. Es solo una pequeña parte del proceso místico del aprendizaje. Los tulpas creados han sido vistos por testigos oculares. Sin embargo, la ciencia moderna da como resultado que este fenómeno solo es un caso de sugestión que da, aparentemente, el creador del tulpa. Es así que una persona puede unir la imaginación y la fuerza de voluntad para dar características físicas a una construcción mental. Los tulpas pueden tomar formas que su creador quiera, como un animal, un objeto, un paisaje, un edificio, una persona. Tal vez inicialmente sea como una vista fantasmal o ectoplásmica que hace dar la forma requerida inicial por un monje en una larga meditación, pero que a medida que pasa el tiempo ya no es simplemente una visión, sino que es una entidad o un fenómeno dotado de conciencia física que incluso emite sonidos, olores y que son percibidos por nuestros sentidos. Solo aquellos que tienen una mente disciplinada, que siga una serie de ritos que ayuden a canalizar su energía y con un aislamiento que le permita la concentración necesaria, pueda crear un tulpa. No es necesario la ayuda de algún medio espiritista o entrar en un profundo trance para lograr este fenómeno, pues a plena luz del día se puede lograr conseguir su objetivo de creación. Existe una historia muy recurrente respecto al tema de los tulpas y de una creación que fue hecha por una aventurera en los años 20, Alexandra David Nils. Exploró el Tíbet, vivió 101 años y de una de sus propias experiencias nos hizo llegar este conocimiento antiguo compartido por los lamas budistas con quienes convivió. Para ello, uno de sus ritos más difíciles era la creación de un tulpa o fantasma generado por la mente. Sin embargo, también recibió de los lamas la advertencia que los hijos de nuestra mente podrían volverse peligrosos e incontrolables. David Nils igual quiso seguir adelante. Se aisló totalmente para llevar a cabo el estado de concentración que necesitaba para permitir crear un tulpa. La imagen que elifió fue la imagen de un monje bajito y gordo de aspecto inocente y jovial. Su tulpa materializado fue un éxito, el cual fue tratado como un compañero más e incluso fue invitado en sus aposentos. Así fue que el nuevo compañero de David Nils incluso llegó a acompañarla a una de sus aventuras montada en un caballo. Sin embargo, a este punto la creadora se dio cuenta de que el monje Eterio ya realizaba diversas acciones propias de los viajeros reales que ella no le había ordenado que hiciera. Es decir, la creación ya tomaba sus propias decisiones. La prueba de que su creación existía fue cuando otra persona de la comitiva empezó a ver al monje y a interactuar con él, confundiéndolo con un ser viviente más. Es así que el tulpa comenzó a cambiar mostrando un extraño aspecto cuando su faz y mirada se tornaban maliciosas y burlonas, haciendo que David Nils decidiese eliminar su ente. Más la sorpresa fue tal que desvanecerlo resultase peor que crearlo. En su libro Magic and Misting in Tibet refiere que demoró seis meses para lograr desaparecer a su obstinado tulpa. La propia David Nils nos refiere que no hay nada extraño en el hecho de poder crear mi propia alucinación. Pero lo interesante del tema es que se puede ver la forma creada por un pensamiento ajeno. ¡Suscríbete al canal!